Hola mis cuervis bellos, aquí nuevamente para dejarles la receta de otro baño mágico para abrir caminos y atraer la suerte, cortesía de Luna Tarot. Necesitamos tres gotas de esencia de verbena, dos cucharadas de hierba mate, una estrella de anís, unas ramitas de albahaca, una hoja de laurel y un poquito de tomillo. Vamos al procedimiento. Ponemos a hervir un litro de agua mientras machacamos en un mortero de madera todas las hierbas. Una vez rompa el hervor, agregamos al fuego y la colocamos en la mezcla de hierbas y dejamos enfriar. Al verter en el cuerpo, siempre por debajo de la cabeza visualizaremos como miles de puertas se abren en nuestro camino. Ya sea para obtener un nuevo trabajo, una solución, un nuevo amor, sin esta visión mágica no sucede nada. Si es posible, dejaremos en el cuerpo que se seque solo. De no ser posible, nos secaremos con una toalla limpia de color blanco. De mi cosecha, cuervitos, le mando otro muy facilito, pero muy, muy efectivo. Es un litro de agua, le ponen tres cucharaditas de sal de grano, se deja entibiar al fuego y se deja reposar otro ratín. Ya un poco fresca la mezcla se echa también del cuello hacia abajo, librando la cabeza. Lógicamente después de tu baño diario, se deja secar un poco. Y finalizamos el secado como acostumbramos con una toalla. Ahora sí, mis cuerditos, nos vamos a la respiración para contactar a nuestros seres de luz y ascendidos. Y allá vamos con el paque de pentáculos, la estrella y el as de varas. En la base de la baraja tenemos al 2 de varas. Rápidamente te informo que te llegará una noticia que te hará flipar, te pondrás en shock. Puede ser de amoríos o de trabajo, según estés esperando noticias. Por las cartas que le acompañan esta triada, pienso que es más bien financieramente. El paque de pentáculos representa al elemento tierra que rige los signos Tauro, Virgo y Capricornio. La sota de oros en las lecturas del tarot fácilmente puede estarnos señalando a alguien perteneciente a alguno de estos signos. En el amor se refiere que podemos iniciar una relación en contexto relacionado con nuestros logros materiales, sea en el trabajo, en la universidad o haciendo algún curso de especialización. También puede describirnos a una persona joven y entusiasta, pero con los pies bien puestos sobre la tierra. Puede ser un joven o una mujer con aire aniñado, pero maduro realmente. Todo indica que prosperidad y buenos augurios en el campo financiero, inversiones provechosas y muy buena entrada de dinero. Perín, tienes muy buena posibilidad de planear tu futuro, mi cuerdito. La estrella nos dice T. Suele simbolizar la esperanza, como la estrella de Belén, la estrella de David, etc, etc, etc. El 17 número que indica esta carta es un número cósmico de esperanza y fe. Es el símbolo de la armonía radiante y el equilibrio activo. El protagonista de esta carta es una sencilla doncella totalmente desnuda, símbolo de la relevación de la esencia fundamental del ser que lleva dos jarras en sendas manos. Esto demuestra el equilibrio, tanto en amores como financiero. Su pie en el agua nos sugiere que escuches tu voz interior, estés pendiente de tus sueños y actúes con libre albedrío. Tenías un pequeño desorden emocional que nublaba tu buen juicio. Eso se acabó, haciendo lo que te sugiere la estrella. Sales adelante, quita todos los pensamientos limitantes y negativos. En el dinero te indica que puedes tener suerte en los juegos de azar. El dinero llega a ti como ganancia extra. En el amor es un increíble momento. Puedes encontrar a tu pareja kármica y ser feliz. No lo dudes ni un minuto si este o esta llega. Es para bien, mis pueblitos, no temas. Y si tienes pareja, todo irá sobre ruedas. Disfruten las ganancias juntos. ¡Yes! El haz de varas es muy positiva, pues anuncia armonía, estabilidad, crecimiento espiritual y éxito. Felicidad y sobre todo cambios positivos en tu vida. Así que trata de aprovechar sus consejos, ya que aun cuando salga en posiciones diferentes, siempre tienen algo bueno para decirte y para cuidarte. En esta triada, la posición es excelente. Tu intuición está a todo lo que da, así que a confiar en tus decisiones. Iniciarás un amorío muy divertido. Es una carta que indica que debes ir tras tus sueños, sin reserva. No se detengan adelante, mis valientes. Vamos a por ellos. Consideraciones especiales. El 2 de varas en esta triada nos dice que, a pesar de tener felicidad en pareja, no olvides tu independencia, de pensar y de sentir, pues es indispensable para ti. No dejes que nadie coarte tu libertad. Cualquier decisión que tomes como individuo debe ser aceptada. Ahora sí, mis cuervitos, nos vamos a Angelópolis, Ángela, Osho y el Mago nos tienen noticias. Espero te haya gustado esta triada. Gracias, gracias, gracias. 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 ¡Suscríbase, suscríbase! Esto fue el núcleo del acuerdo